Desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Luciana, te escuchamos. Buenos días, Danilo, a vos y a toda la audiencia. Bueno, acabamos de presenciar con el móvil lo que fue la firma de un convenio de colaboración entre el municipio a través de la Dirección de Derechos Humanos y el Instituto del Doctor Ramiro Colabianchi, por lo que va a ser la posibilidad de hacerse estudios de averiguación de la identidad, de la procedencia de uno, en el hospital municipal, con un costo mínimo gracias a este convenio de colaboración. Si te parece, nosotros nos encontramos en este momento con el doctor y con el Director de Derechos Humanos, Luis Verdina. Si a vos te parece, yo te dejo en línea con el doctor para que él te cuente los detalles y principalmente algo muy interesante que hicieron en la conferencia fueron los costos y la gran diferencia de costos y de movilidad que una persona que quiera averiguar su identidad puede tener, ¿no? Por supuesto. Con Luis vamos a dialogar mañana en profundidad porque sé que este ha sido un proyecto de él, pero aprovechemos la oportunidad para hablar con el doctor Ramiro Colabianchi, que es médico genetista del área de retrogenética del Instituto de Fertilidad Asistida. ¿Qué tal, doctor? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo le va? Hola. ¿Sí? ¿Nos escucha, doctor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el contacto. Por favor, a ustedes. A ver, cuéntenos, ¿cuánto cuesta un examen de ADN? Mira, el examen al público puede salir entre 7.000 y 10.000 pesos. Ajá. Un examen, por supuesto, del conocido de paternidad, que es el más conocido y que es el que se utiliza cuando uno busca también identidad directa de alguien que la desconoce. Ajá. Existen otro tipo de estudios que son más complejos y más difíciles de explicar. Doctor, ¿y en esto tiene que intervenir la justicia, digo, a solicitud de ese examen? En este caso lo que está interviniendo es la elección de derechos humanos y el convenio que se firmó con la intendenta, o sea que está el Estado detrás y no interviene inicialmente la justicia. Es la gente que va a llevar su inquietud a la oficina de derechos humanos, se va a analizar el caso y se va a proponer qué tipo de estudio va a hacer y una vez que están los resultados, continuaría con el paso legal. Lo que no impide que se haga el paso contrario, sino que sea la justicia primero quien lo pida. O sea, acá la idea es la colaboración del laboratorio para ese costo que les dije inicialmente, se reduzca a lo que realmente cuesta a un laboratorio realizar un estudio, que en este caso va a ser 2.500 pesos, por supuesto que hay que aclarar que tendrá actualizaciones de acuerdo al movimiento del dólar que estamos acostumbrados a nuestro país. O sea, pero de los 7.000 y pico que cuesta... Ese es el valor al público y no va a ser el que va a tener que pagar. El costo va a ser de 2.500 pesos por ahora. Bueno, un precio más que accesible, ¿no? Casi menos del 50%. Sí, por supuesto que uno no puede valorar la visión de cada uno según su economía, pero dentro de lo que son los costos al público, creo que es un costo que acerca un poco más a la gente de la posibilidad de hacerlo y aquel que tenía un poco de dificultad por la cuestión económica lo puede hacer. Esa es la idea de colaboración desde el lugar de uno, de poder ayudar de lo que nosotros tenemos con un poco a la gente que lo necesita. ¿La extracción sanguínea se realizaría en el hospital? ¿Cómo lo tiene? Se va a realizar la toma de muestra en el hospital y está bien que preguntes eso porque no sé si yo te lo voy a aclarar, no se hace una extracción de sangre, se hace una toma de mucosa bucal con dos hisopos en realidad, que después se colocan en un sobro, la toma de muestra es mucho más simple, a pesar de que la extracción de sangre ya es mucho más común, es menos invasiva la toma de muestra con el hisopo en la muestra bucal. Con el hisopo, claro, algo totalmente distinto a lo que tal vez la gente lo tiene asociado como que es una muestra de sangre, ¿no? Claro, exactamente, pero bien el hisopo y la mucosa bucal podemos extraer el ADN de la gente y podemos hacer diferentes tipos de estudios, lo que simplificó la toma de muestra. Lo que sí te repito y que es la pregunta inicial, se va a hacer en el hospital y eso va a ser otro beneficio más para que la gente no se tenga que trasladar hasta el laboratorio que le está dando el beneficio del coste. Lo que va a viajar es la muestra con mucho menor coste. ¿Desde cuándo, doctor, comenzarían ya a realizar la tramitación para poder acceder al examen de ADN? Acabamos de hacer el convenio de la firma y ya vamos hacia el hospital a tomar la primera muestra posconvenio. Pero qué bárbaro, o sea que ya hay una primera muestra para hacerse. Exactamente, porque la semana pasada se acercaron personas a la Oficina de Derechos Humanos, se estuvieron investigando y van a llegar a la conclusión de que podían hacer el estudio y lo van a hacer ahí. Doctor Colabianchi, ha sido muy gentil por habernos atendido. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias. La palabra ahí entonces de este médico genetista. Mañana vamos a profundizar un poco más esto sobre los horarios, los lugares, es cómo tramitarlo en la Oficina de Derechos Humanos con Luis Verdina, que ahora por cuestión de tiempo ya estamos casi sobre el cierre del programa, no lo podemos hacer. Esto ha terminado reciente, por eso también que hemos extendido el móvil para poder llegar allí. Pero me parece sumamente importante, ¿no? De 7.000 a 2.500 pesos y que hoy se puede acceder mediante la tramitación de la Secretaría de Derechos Humanos y la toma de muestra en el hospital. Sumamente sencillo, algo tan engorroso para aquellos que lo han atravesado, digo, los viajes a San Nicolás o a La Plata, que eran los centros especializados para poder hacerlo, ¿no? Así que bueno, Luciana, mañana entonces vamos a estar hablando con Luis para que nos pueda contar un poco más al respecto de esto. Así es, Danilo, de hecho recién en off lo que nos decía Luis es, bueno, los 2.500 pesos no es que hay que entregarlos antes de que te dé el resultado, sino no te lo doy. Sería interesante que aquellos que tengan dudas se acerquen porque hay métodos de pago, hay gente que lo abonan dos o tres veces, me parece que eso también es interesante destacar. Por eso mañana vamos a hablar con él más tranquilos, ¿eh? Perfecto. Bueno, cerramos el móvil, entonces este convenio que se acaba de firmar allí en el despacho de la Intendente Municipal. Gracias, Luciana. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. 105.7 y voz.